El cambio de las nomenclaturas en los bulevares Las Torres, Industrial, Fundadores y la Vía Rápida en ambas direcciones, así como el cambio de nombre al centro de la mesa, tomó por sorpresa a los ciudadanos de Tijuana. Durante una serie de entrevistas realizadas en la antigua Vía Rápida Oriente, la actual Alfonso Bustamante La Bastida, hubo quienes estuvieron en contra de la decisión, pero también quienes estuvieron a favor. ¿Estaba enterada de que esta Vía Rápida ahora se llama Alfonso Bustamante? No, no sabía. ¿Y cómo se le hace esa decisión? ¿Es el papá del alcalde? Pues, la verdad, yo creo que aunque le hayan cambiado el nombre, va a seguir siendo la Vía Rápida. Y pues, la verdad, no sé quién tomó esa decisión, porque no estaba enterada que fueran a cambiar de nombre o que ya le hubieran cambiado de nombre. ¿Deberían de hacer eso con más consenso? Claro que sí. Deberían de, ahora sí, preguntarnos, hacer algo, un foro. No, sí, no, cuando más la conocíamos por la Rápida, pero por nombre no. Sí, ese es el modo nombre. ¿No estaba enterada o sí? No, no estaba enterada. ¿Y cómo se le hace? Pues bien, porque, pues, a ver cuál Vía Rápida, si esta o hay otra, no sabemos ni cuál. ¿Verdad? Ya que va a tener su nombre, pues ya. ¿Y si sabe quién es ese señor? La Bastida. Alfonso Bustamante, La Bastida. Este, pues sí, el presidente. Ah, era el papá. Ah, era el papá. ¿Está bien, entonces? Sí, está bien. Ok, gracias. ¿Cuál que arregló esto? Bueno, pues es un empresario de aquí, no sé cómo se te haya que cambien así. Está mejor, ¿no? Porque, pues, no sé, ya merecemos algo nuevo, ¿no? Ahora sí que está bien, pues, está mejor. Para Unirradioinforma, reportó Israel Ibarra.